Andrómeda District y distribuidora Colosal presentaron la innovadora propuesta de Jardines Verticales en una charla enfocada a arquitectos y estudiantes de arquitectura de la ciudad. La actividad se celebró con éxito rotundo para conocer los beneficios de estas interesantes iniciativas en pro del ambiente e ideales para espacios pequeños que carecen de patio. La disertación coordinada por el Colegio de Arquitectos de Honduras fue también para conocer beneficios directos, estéticos y de salud. Desde Miami llegaron expertos de Andrómeda District para compartir con los invitados quienes quedaron encantados con esta interesante forma de decorar con naturaleza.